No debes de negar tu amor, no debes de ocultarlo nunca Soy poco para ti, según la sociedad, yo soy hombre de bien, pero soy pobre No quieren admitir que seas tú mi mujer, que debo de tener fortuna ¿Qué importa mi sincero amor? ¿Qué importa tu felicidad? Les importa el dinero, que es solo vanidad Yo no tengo dinero, no soy de sociedad, mas tengo una fortuna que nunca logrará Comprar con sus monedas, comprar un corazón, porque un amor comprado es amor de ocasión Yo sé que sientes gran dolor y que me quieres con locura Te sufro esa ligua, te sufro yo por ti, de no ser como tú, de pobre cuna Yo no tengo dinero, no soy de sociedad, mas tengo una fortuna que nunca logrará Comprar con sus monedas, comprar un corazón, porque un amor comprado es amor de ocasión Yo sé que sientes gran dolor y que me quieres con locura Que sufro esa ligua, que sufro yo por ti, de no ser como tú, de pobre cuna Yo no tengo dinero, no soy de sociedad, mas tengo una fortuna que nunca logrará Comprar con sus monedas, comprar un corazón, porque un amor comprado es amor de ocasión